Estaba viendo en Youtube el vídeo de Paula Hono donde dice que va a estar unas semanas enteras sin móvil y de verdad que yo creo que la persona que más veo en Instagram Stories es Paula Hono así que ahora yo también estoy nervioso Otra cosa, estoy viendo videoclips de 2009-10-11 ¡Menuda época! Eminem, Love the Way You Lie Monster Born This Way Telephone Rolling in the Deep Halo Big Girls Don't Cry Back to Black Esto cuál es? The one that got away 2009 What is the love? Qué bueno es Estaba viendo videoclips del 2009-10-11 y estaba diciendo que han sido los mejores videoclips de la historia Una muy buena época, qué barbaridad Esto también es un temazo Llevo hora y media planchando Escuches Es la de Fergie Tengo mucha hambre, he pedido comida Llevo meses y meses con envidia de todos los youtubers e instagramers de Madrid y de Barcelona Porque todos piden instamaki y al final me he atrevido y yo también me pedí instamaki Y David también Que lo he dicho emocionado Él tiene a edamame, salmón, no sé qué es y eso Y yo todavía no lo he abierto Unboxing mío Estos son algas que me encantan muchísimo Verduritas, esto con mango y esto con quesito y verduritas Y David le gusta el mango Me acabo de llegar esto de Amazon que son los aceites esenciales que compré para poner en el difusor de agua que me recomendó abrirla Me he puesto una foto de los aceites que ya tenía y yo también compré a la noche a un unboxing, ¿vale? Y ahora voy a ir a renovar, renovarme las gafas de ver, que no sé hablar O sea, no es que las anteriores estén viejas ni nada, pero I like glasses Y como siempre es súper difícil elegir Las que tengo me gustan un montón, tienen un montón de detalles diferentes Y esta es como más discreta, clasicona No sé qué hacer Ya está, he elegido, pero no lo vais a ver hasta la próxima semana, donde estén listas Y ahora me voy a tomar un café con... Ahora lo veréis Es ella, o la galleta, Aretha Sí, o la butifarra, con perdón, es porque llevo una hora esperándole con aquel amigo, ¿sabes? Pero ha sido sin querer, ha sido sin querer porque estaba planchando, hija Hora y media me he tirado planchando para irme a Barcelona Digo a la derecha, está planchando Adiós Aretha, I will miss you Nos vemos en Barcelona Ha quedado una noche preciosa para escuchar The Monster De Eminem y Rihanna Y ahora hacer la maleta porque mañana me voy a Barcelona Lo de Barcelona, genial Lo de hacer la maleta Vale, y ahora tenemos invitados de renombre como el Jesus Crisis y el Coques Crisis George Vamos a hacer unboxing de los Artisan Oil Son artisanos, son buenos Ay, ¿cómo se llama esto? Aceites esenciales, madre mía Sí, Coques ha cogido Sweet Orange Le tienes que dar puntuación de 1 a 10 A ver si los cítricos me molan, así que le pongo un 8 También está el de Tea Tree, el Frank King's, esto no sé qué es, Lemongrass, Lavender, Eucaliptus, Peppermint y Rosemary Yo creo que mis favoritos eran Lavender, Eucaliptus, Peppermint quizá y Tea Tree sin duda ¿A quién no le ha gustado el Tea Tree? Yo tengo el de lavanda A ver, la lavanda mola Ah, este huele muy bien Yo antes tenía, pero fue el primero que se me terminó por eso Los he comprado en Amazon, o sea, podéis poner en Amazon Oil y ya está A Coques le gustan los cítricos y a mí, bueno, eso, lo que he dicho, el Lavender y el Tea Tree El Rosemary también está muy bien Aún así yo creo que hay que probarlos con el difusor porque si no aquí huelen o algunos demasiado fuertes o si no muy raro Me parece amazing que antes he visto que Coques me ha dejado en mi habitación un cartel de narcos y ya está Pero es que ahora lo estoy mirando, lo estoy mirando más y el fondo del cartel son los papeles de B O sea, los papeles B del PP O sea, la contabilidad B, dinero negro O sea, estos son las fotocopias de los papeles que sacaron de Bárcenas, creo, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla de verdad O sea, los de Netflix hacen una publicidad que son acojonantes Luego se me enteran en mil líos, evidentemente, pero, madre mía Me encanta dormir con el hedredón más gordo de la historia y con la ventana abierta Bueno, tengo un sueño porque yo a la noche me he desvelado Bueno, sí, ahora tengo que hacer la maleta, que es una cosa que odio Pero bueno, va a merecer la pena porque me voy a Barcelona con Kiavi